¿Qué es la adacción para las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora de la noche? Es la adominación del acto en virtud del cual el deudor realiza a título de pago una prestación diversa de la debida al acreedor quien acepta recibirla en su institución de esta. ¿Qué quiere decir esto? Pues la adacción es cuando una persona no puede pagar su hipoteca y al no pagar su hipoteca pues devuelve al banco esa propiedad, esa vivienda y se libera de su responsabilidad hipotecaria. Un tema muy importante y muy en voga actualmente porque además había cierta polémica o hay sobre determinadas decisiones, no por la decisión judicial, que la hay a favor de devolver precisamente en adacción el inmueble y así ya liquidar digamos la responsabilidad por la hipoteca. Sin embargo, bueno, ha habido otra del Supremo que creo que ha dicho que no. Sí, ahora justamente hablaremos de eso exactamente. O sea que es algo muy importante. Sí, sí. Nosotros desde Urbano Asis, debido al conflicto, la problemática que tienen algunos de nuestros clientes, hemos creído que era interesante informar y divulgar pues qué es la adacción y cuál es la situación actualmente en España en caso de impago de esa hipoteca. ¿Qué dice la ley, los políticos sobre la adacción precisamente? Pues justamente lo que acababas de mencionar, en este enero pasado, en el 2011, la sección segunda de la Audiencia de Navarra dictó contra todo pronóstico una sentencia en la que considera devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. Entonces esto causó mucho revuelo, tanto que llegó hasta las cortes, porque tú sabes que cuando un juez dicta una sentencia crea jurisprudencia. Entonces pues creó un revuelo de, ya que realmente actualmente no es legal la adacción en España. Entonces pues bueno, aunque sí que en el Código Civil está reflejado en varios artículos, actualmente no es legal. Entonces al llegar a las cortes, como comento, los políticos, pues tanto el PP como el PSOE, consideraron que no era una opción, aunque sí que algunos otros partidos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña o Izquierda Unida, pues que sí creían que liberar a la gente de esta carga, pues sí que era una opción. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Es que se hablaba de liberar de la carga y no seguir pagando la cota. Efectivamente, efectivamente. Por lo general cuando se compra el inmueble, bueno, pues el valor asumido por el banco a la hora de la hipoteca, ¿no? En teoría debe enzanjar la deuda. No es mala idea, no sé si en algún caso muy concreto la adacción aquí, aunque no la contempla la ley, pero en absoluto, ¿no? No es ningún vericueto, digamos legal. No, efectivamente, Antonio, aunque no es legal, o sea, la gente no lo debe tomar como una opción, que tenemos muchos clientes que ese es como su último recurso en su mente, el devolver la vivienda al banco, actualmente no es legal, pero sí que es verdad, como tú comentas, que el que tiene la última palabra es el banco. Es decir, el cliente debe hablar con el banco en caso de conflicto financiero y el banco será el que tenga la última palabra para contemplar esa opción de hacer una adacción en pago. Perfectamente, Carolina. Por último, ¿nos diferenciamos de Europa y en qué? ¿Y cuál es la situación también de otros referentes, Estados Unidos? Exacto, pues la diferencia entre Europa y Estados Unidos es muy grande. En Europa son un poco más flexibles, aunque sigue sin, la adacción en pago sigue sin ser legal, pero sí que es verdad que en países como, por ejemplo, en Francia existe la ley de la segunda oportunidad y en Alemania y en Portugal contemplan un proceso de negociación que puede conducir a la conducción parcial de la deuda. Pero bueno, la diferencia mayor entre España y otros países, sobre todo en Estados Unidos, es que en España actualmente, si uno tiene un problema de pagar la hipoteca, y esto es lo que quiero transmitir a mis clientes, es que actualmente no es una opción, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos sí que se están haciendo las acciones en pago. Es la única manera de reabsorber toda esa vivienda que tenemos actualmente en España. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos los bancos incluso están dejando que la gente viva en sus viviendas, aunque estén sin pagarlas, para que las viviendas se vayan manteniendo y no estén vacías, o sea que es increíble. Entra dentro de un marco de la lógica que yo por lo menos, aunque no tengo por qué pronunciarme, pero me parece eso, es muy lógico y muy de sentido común. Carolina, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Si te parecen días sucesivos con tu persona, con tu hermano Pablo, seguiremos abordando temas que a mí me han parecido tan interesantes como este de la dación, Urban Wars. Recordamos, por cierto, ¿dónde estáis? Pues estamos en la calle Porvera, número 3, y está en todo el mundo bienvenido para cualquier consulta, cualquier petición de información. Muchísimas gracias. Gracias.